¿Qué es lo que te postulás a un puesto de trabajo? Normalmente, cuando te postulás a un puesto de trabajo, lo único que el entrevistador sabe de vos es a partir de lo que contás en tu CV o en la entrevista. Así que es lógico y normal que quiera conocerte un poco más. Los perfiles públicos en redes sociales son el canal más habitual que los reclutadores usan para hacerlo. Desgraciadamente, estas redes han vuelto más difuso el límite entre lo privado y lo público. Por eso es importante que sepas que el modo de privacidad de tus perfiles lo decidís vos y que si optás por que sea abierto y público, todo lo que muestres y cuentes en las redes va a influir en la impresión que un reclutador pueda tener de vos. Tus posteos y tus fotos son parte de tu imagen pública. Evita comentarios e imágenes groseras o fuera de tono y alejate de las polémicas. Por otro lado, aprovecha LinkedIn para mostrar allí todo el potencial profesional con un perfil que detalle tus habilidades, tus logros, tus intereses, tus vínculos profesionales y todo lo que hace a tu vida profesional. Podés encontrar acá más consejos para mejorar tu empleabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!